Diputados destacan legado del expresidente Luis Alberto Monge. El país está de luto con la partida de Luis Alberto Monge Álvarez, último constituyente, diputado y expresidente de la República. A los 90 años, un ataque cardíaco acabó con su vida tras una carrera política que dejó grandes herencias sociales, económicas y pacificadoras a los costarricenses. Don Luis Alberto nació el 29 de diciembre de 1925 en Palmares de Alajuela, fue tramero en el mercado central de San José, luego se dedicó a la política. Muchos lo recuerdan como una persona buena y como aquel expresidente que plasmó la esencia del costarricense en el principal cargo del gobierno. Cuando la gente muere, nosotros, hasta los que somos contrarios a su pensamiento político y ideológico, decimos cosas buenas, pero ser un hombre bueno, su gobierno se caracterizó por lo de la neutralidad y después por el gran trato que recibió Costa Rica de los Estados Unidos. Creo que ha partido un hombre que es un ícono de eso, que representa en la silla presidencial al ciudadano costarricense, humilde, labriego, sencillo, pero educado, preparado, elegante, político, analista. Y creo que de él las nuevas generaciones pueden aprender a hacer política de la manera más correcta y de la manera más direccionada a fin de que Costa Rica, especialmente la otra Costa Rica, tenga las oportunidades que todos deberían, todos los ciudadanos deberíamos tener. Fue uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional, movimiento político que lo llevó a ser presidente de la República entre 1982 y 1986. Entre sus conquistas destacan el enfrentar la crisis económica que aquejaba al país para esa época. Eliminó los impuestos a la agricultura y reforzó la producción agrícola tradicional y también diversificó el sector promoviendo el cultivo y exportación de productos no tradicionales. Reformó la ley de la moneda para que las divisas provenientes del extranjero entren al sistema bancario nacional y proclamó la neutralidad perpetua, activa y no armada de Costa Rica ante conflictos internacionales. Bueno, empezando de que fue una persona sumamente humilde, una persona muy sencilla, un autodidacta que demostró que podía tener la capacidad de dirigir el país y que lo hizo de una manera que puedo considerar que honesta y ante todo de una forma muy conciliadora, que le tocó que vivir un momento histórico sumamente complicado, no solamente al interno sino que también con toda la problemática que había en la guerra fría que nos estaba golpeando en el área centroamericana y que de manera muy sabia logró hacer que las cosas se dieran, sin aspavientos, sin euforias, él logró que se hicieran las cosas. La proclama de la neutralidad para mí es uno de los elementos más importantes de su legado. Monge participó en movimientos sociales y sindicales y luchó al lado de José Figueres Ferrer en la revolución del 48. Yo diría su amor por las causas sociales, su sencillez, su visión, su visión de igualdad y de equidad, su, su, esa tranquilidad y esa paz que le daba a uno cuando uno hablaba con él de analizando las cosas más profundas de la vida pero lo hacía en una forma tan sencilla, tan especial. Yo siempre le admiré esa parcimonia con que él se refería a los grandes temas y esa visión también de igualdad, de bienestar también para el país y para el mundo. Con apenas 23 años fue el diputado más joven de la Asamblea Nacional Constituyente del 49. Fue dos veces diputado por el Partido Liberación Nacional entre 1958 y 1962 y 1970 a 1974. Además, presidente de la Asamblea Legislativa. En su primer periodo como congresista impulsó la Ley de la Guinaldo, que tras ser aprobada, fue vetada por el mandatario Mario Echandi y luego ratificada por los diputados. La Asamblea Legislativa realizará este jueves la Capilla Ardiente a partir de las 11 y 15 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde. Posteriormente, su cuerpo pasará a la Catedral Metropolitana para el respectivo funeral de Estado.